Hola amigos, les habla William Palacios, jefe de servicio de restaurante Bar El Muelle. El día de hoy les voy a extender una invitación para que conozcan tres opciones de comida, las cuales puedes disfrutar en la visita en nuestras instalaciones, restaurante Bar El Muelle. La opción número uno que te traigo el día de hoy es nuestra tradicional bandeja de pescado frito, la cual puedes acompañar con patacones, arroz de coco y una deliciosa ensalada, ideal para compartir con amigos en la hora del almuerzo frente al mar. Según parece, fueron los navegantes fenicios en el siglo III a.C. los que introdujeron la elaboración de estos platos en dicha cocina. Opción número dos, tradicional ceviche al muelle, un delicioso ceviche hecho a base de pescado y camarón, con una leche de tigre y un ingrediente principal en la cocina colombiana, como lo son el aguacate. Un poco de historia del ceviche. Se cree que hace más de 2.000 años, en el litoral peruano, hubo una cultura llamada mochica, la cual preparaba un plato a base de pescados frescos, que se cocinaba con el zumo de una fruta local, la cual era llamada tumbo. Ya con la llegada de los españoles a territorio americano, se le fueron agregando ingredientes como fueron el limón, la cebolla y otro tipo de ingrediente. Opción número tres, la cazuela de marisco, infaltable en nuestra gastronomía caribeña y exquisita en el restaurante Bar el Muelle debido a la especial preparación que le dan nuestros cocineros y ideal para disfrutar en cualquier momento del día, puede ser para el almuerzo o para tu cena. ¿Qué tal si la llamamos olla o marmita o cacerola de marisco? Este fue uno de los primeros grandes inventos del mundo, pudo haberse inventado ya hace más de 12.000 años, esto según hallazgos encontrados en Japón. Y recuerda, en el restaurante Bar el Muelle nos plaza atenderte. Haz tu reserva en los siguientes contactos.